Hola Renacuajos, el día de hoy les voy a enseñar a completar la pecera del Centro Cívico en Stardew Valley, continuando con la serie de videos para que llegues lo antes posible a la Isla Jengibre. Este video es compatible para todas las plataformas, incluyendo móvil. Antes de comenzar me gustaría hablar sobre la pesca en este juego. La pesca puede ser una forma rentable de ganar dinero y de obtener recursos para crear objetos útiles como comida, cebo y también encontrar tesoros. Hay muchos cuerpos de agua en el valle, como el río, el lago y el océano. Cada cuerpo de agua tiene diferentes especies de peces y niveles de dificultad. Si eres principiante, comienza con el río que tiene peces más fáciles de atrapar. Lo siguiente es tener una caña de pescar. Puedes comprar una en la tienda de Willy en el muelle del océano. Hay diferentes cañas de pescar que puedes comprar a medida que avances en el juego. Y cada una tiene características especiales como mayor alcance o tiempo de recuperación más rápido. Te estaré dejando la lista con las mejores cañas en el juego. Además, puedes utilizar el cebo. Puedes comprar una tienda de Willy o hacerlo tú mismo, con recursos como gusanos, insectos o larvas. El cebo hace que los peces se sientan más atraídos por tu anzuelo y aumente las posibilidades de atraparlos. También hay accesorios para que tus cañas tengan diferentes opciones, incluyendo las mejoras. Próximamente haré un video a profundidad de este tema y si ya lo subí te estará apareciendo arriba. Finalmente, los peces que te enseñaré a atrapar en este video serán únicamente para completar el centro cívico. Asegúrate de tener la caña de pescar adecuada y cebo para aumentar tus posibilidades de éxito. Buena suerte y buena pesca. Volviendo al tema de los lotes, la recompensa por completar la pecera es la batea de cobre. ¿Recuerdas las piedras que están entre el río y la mina? Al completarlo, éstas se quitarán y Willy te dará la batea de cobre con la cual podrás recolectar tesoros u objetos al ver brillos en el agua. Como curiosidad, puedes colocar la batea en tu espacio del sombrero para llevarla encima de la cabeza, salvando así un slot en tu inventario. Con el tema de la pesca es importante que quede claro cuáles son ríos, cuáles son lagos y cuál es el océano. Así que te dejo el siguiente mapa con las instrucciones. Sigue los colores y los textos y pon pausa al video para que puedas checar las zonas, ya que más adelante al decirte en dónde conseguir cada pez, te mencionaré si se consigue en río, lago u océano. Ahora sí, vamos a los lotes. En el primero tenemos el lote peces fluviales. En este lote se necesitan recolectar los siguientes peces. El pez sol, pez gato, sábalo y una trucha tigre. Estos peces los puedes capturar en el río y en el lago, pero también se pueden encontrar en la granja fluvial, la granja minera o la granja forestal. El pez sol se encuentra en ríos, de 6 a.m. a 7 p.m. en primavera y verano, durante un clima soleado. El pez gato se encuentra en ríos y en el bosque secreto de 6 de la mañana hasta la medianoche, en primavera y otoño, solo cuando llueve. Puede ser encontrado en verano mientras llueve en el bosque secreto y el pantano de la bruja, y en invierno con un tótem de lluvia. El sábalo se encuentra en ríos de 9 a.m. hasta las 2 a.m. en primavera, verano y otoño, únicamente cuando llueve. Y la trucha tigre la encuentras en ríos de 6 de la mañana a 7 p.m. en otoño e invierno. Aquí no importa en qué clima sea. Y listo, podrás llevarlos al centro cívico. La recompensa por completar este lote son 30 de cebo. El número 2 es el lote peces del lago. En este lote necesitarás encontrar el pez perca, la carpa, siluro y esturión. Todos los peces de montaña se pueden encontrar en cualquier clima y en la granja salvaje. Para encontrar la perca, necesitas ir al lago de la montaña entre las 6 a.m. y 7 p.m. en cualquier estación. La carpa la consigues en el lago de la montaña a cualquier hora durante la primavera, verano y otoño. Se puede encontrar igual en el bosque secreto o en las cloacas, a cualquier hora y en cualquier estación. El siluro se encuentra en el lago de la montaña a cualquier hora en cualquier estación. Y por último, el esturión también se encuentra en el lago de la montaña de 6 a.m. a 7 p.m. en verano e invierno. La recompensa por completar este lote es el girador disfrazado. Este sirve para reducir el tiempo que requieres para picar en 7 segundos y medio y esto se lo agregas a tu caña. El tercero es el lote de peces marinos. Como su nombre lo dice, estos peces los encontrarás en el océano. Debes conseguir la sardina, el atún, pargo colorado y la tilapia. La sardina la encuentras en el océano de 6 a.m. a 7 p.m. en primavera, otoño e invierno. El atún se encuentra en el océano de 6 a.m. a 7 p.m. en veranos e invierno. El pargo colorado lo encuentras igual en verano y otoño de 6 a.m. a 7 p.m. pero cuando esté lloviendo. Y por último, la tilapia la encuentras igual en el océano pero de 6 a.m. a 2 p.m. en verano y otoño. Ahora llévalos a completar este lote. Y al hacerlo, la recompensa será el tótem de viaje a la playa. Con este tótem podrás transportarte a la playa cuando tú quieras al activarlo. Te recomiendo que los guardes para un lote más adelante y también para el evento del mercado nocturno. Ya que hay una pesca especial en esas fechas y para aprovechar el máximo de tiempo los uses hasta entonces. El número 4 es el lote de peces nocturnos. Este lote es más variado que los demás y diría que más específico. En este lote necesitarás más tiempo ya que en algunos tienes una ventana de tiempo más corta. Necesitas el pez lucio, el pez vesugo y la anguila. El lucio lo encuentras en el río, en el lago de la montaña y también en el estanque del bosque tizón de 12 p.m. a 2 a.m. Muy poco tiempo. Se encuentra en otoño, solo cuando llueve y en invierno usando el tótem de lluvia. El vesugo lo encuentras en los ríos de 6 p.m. a 2 a.m. Este en todas las estaciones. Y por último, la anguila la encuentras en el océano de 4 p.m. a 2 a.m. La encuentras en primavera y otoño únicamente cuando llueve. La recompensa por completar este lote es el pequeño anillo brillante. Con este anillo podrás iluminar por donde pases con 5 casillas de espacio. El número 5 es el lote trampa de cangrejos. Este lote es de los más sencillos. Únicamente debes poner las trampas de cangrejos en el agua y esperar. Para crear estas trampas necesitas subir a nivel 3 en pesca. En ella deberás colocar cebo. En este lote como todos son iguales te lo diré más resumido. La langosta, el berberecho, mejillón, gamba y almeja se consigue colocando la trampa en el océano. También deberás conseguir el cangrejo de río. Este se coloca en agua dulce, o sea ríos o lagos. El cangrejo lo consigues igual en una trampa del océano. Y también matando cangrejos de roca o cangrejos de lava en la mina. Y por último el caracol y el vígaro también los encuentras en agua dulce. En la cual debes colocar también la trampilla. Y listo, ahora llévalos al centro cívico. La recompensa por completar este lote son 3 trampas de cangrejo. El número 6 y último lote, peces especiales. En este lote necesitarás completar previamente la sección de la caja fuerte. Ya que en la zona del desierto se consigue al completarlo. A menos que encuentres algunos objetos en el carro ambulante. Pero eso es de más suerte. No te preocupes, el lote de caja fuerte viene después de este video y es de los más sencillos. Así que si ya salió cuando veas este video, te estará apareciendo aquí arriba. O si no has salido, sígueme para no perderte mis nuevos y próximos videos. En este lote necesitas el pez globo, el pez fantasma, lenguado y pez muyu. El pez globo lo encuentras en el océano de 12 pm a 4 pm en verano durante un día soleado. El pez fantasma lo puedes conseguir en los estanques de las minas. Piso 20 y el 60 a cualquier hora en todas las estaciones. También al eliminar a los fantasmas de las minas tienes una probabilidad de recibirlo como botín. El lenguado se encuentra en el estanque del desierto de Cálico de 6 am a 10 pm en todas las estaciones. Para este es necesario el desierto. Y por último, el muyu lo encuentras en el bosque secreto y la granja forestal a cualquier hora en todas las estaciones. Al completar este lote, la recompensa es el plato de alta mar. Otra recomendación antes de que acabe el video es que puedes prevenir el clima. Para esto está la televisión. Para este tema sí tengo video, así que te estará apareciendo en la parte de arriba. Y listo. Espero que este video te sea útil para completar rápidamente la pecera del Centro Cívico. Recuerda que puedes apoyarme haciéndote miembro del canal. Con esto obtendrás contenido exclusivo o simplemente apóyame con un like, una suscripción o un comentario que me ayudarían bastante. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!